Si alguna vez hubo un tiempo para atreverse y marcar la diferencia, para embarcarse en algo que valga la pena hacer, este es el momento. No por una gran causa necesariamente, pero por algo que anhele tu corazón, algo que sea tu aspiración, algo que sea tu sueño. Te debes a ti mismo hacer que tus días cuenten. Diviértete, busca profundamente, esfuérzate y sueña en grande. Debes saber que las cosas que valen la pena hacer rara vez son fáciles. Habrán días buenos y habrán días malos. Habrán momentos en los que quieras dar la vuelta, empacar y renunciar. Esos momentos te dicen que te estás esforzando y que no tienes miedo de aprender intentando. Vivir tus sueños te costará. Tendrás que trabajar duro y hacer sacrificios. Recuerda que a veces las semillas que siembras toman tiempo para crecer, pero siempre verás frutos.